Y mientras tanto, algunos sectores dentro de la ANR, algunas facciones del Partido Colorado, preocupa el hecho de que no puedan conseguir créditos. Lo que inicialmente era un rumor fue confirmado, aparentemente, por el ex vicepresidente durante el gobierno de Horacio Cartes. Estamos hablando de Juan Afara, que según él sostiene, ya un banco rechazó un crédito al Partido Colorado. Contanos, Mateo. Es así, Sani. De hecho, hay cuestionamientos importantes en torno a esto, ya que a partir de ahora corre incluso el riesgo de poder acceder a créditos. Créditos que, según las finanzas de la ANR, son utilizadas para pagar las campañas políticas de los candidatos próximos. Han mencionado en primera instancia como un rumor que algunos bancos no estaban, aparentemente, de acuerdo con ceder estos créditos a la ANR por la condición de su presidente Horacio Cartes, atendiendo, por supuesto, obviamente, estas limitaciones que han sido establecidas por la Embajada de Estados Unidos. Juan Afara, ex vicepresidente de la ANR y actual senador, mencionó también que la situación es complicada y fue el primero en admitir que, evidentemente, un banco, aparentemente, ya no ha permitido que se pueda admitir este crédito, lo ha rechazado. Vamos a escuchar a continuación lo que decía Juan Afara. Saben que hay un banco que se está negando a conceder un crédito en estas condiciones al partido. Y el partido, su finanza, es uno de los únicos partidos que tiene condiciones de tomar un préstamo en este momento porque tiene sus cuentas en orden, don Santiago. ¿Cuál es el banco que se negó a otorgarle ese crédito? Porque desde el cardismo dijeron que tal cosa no existe. Yo sé que hay un banco, yo no sé cuál es el banco. Eso es fácil de saber, ¿verdad? Las instituciones no van a tener problemas, pero la gente de la tesorería del partido puede indicar. Por eso no se dice, no se hace llegar la información. Entonces, tiene que haber una reunión en el partido, se tiene que debatir, se tiene que conversar, se tiene que aclarar. Y allí tenemos que buscar y encontrar el camino para que el partido sea el que salga fortalecido de esta crisis que hoy hay una crisis, Santiago.